En este día quiero compartir en qué se diferencian tres términos, los cuales has escuchado. Primero, los objetos degradables son aquellos que al romperse se convierten en pequeñas piezas que tardan muchos años en descomponerse. Mientras que los biodegradables se degradan mediante el metabolismo de microorganismos. Y por último, los objetos compostables se convierten en una sustancia no tóxica para la naturaleza y en abono para la tierra. Espero te sirva el mensaje de hoy.